Elogia también la toma La lara y el paso del mundo Si pasa sobre la arena El apisanto la luna Si pasa sobre la arena El apisanto la luna El trigo que va colgando La luna por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azular Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azular El sauce de tu casa Está llorando Porque te roba neulogia Carnavalia Porque te roba neulogia Carnavalia La cara se alegría Las sombras se llenando Andando y desencantando Se entreveran las penas Andando y desencantando Se entreveran las penas Y en el caballo blanco Y cuando se hunde en la noche Es una galia morena Y cuando se hunde en la noche Es una galia morena El sal de tu casa Te está llorando ¿Por qué te roba neulogia Carnavalia ¿Por qué te roba neulogia Carnavalia 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 Carnavalia